Este afán que tienen algunos partidos políticos, especialmente los partidos mayoritarios, por consolidar el bipartidismo, que en la realidad social española no existe, porque la sociedad española es mucho más plural que lo que pretenden los dos grandes partidos, y en algún caso también lo que yo llamaría una especie de monopartidismo imperfecto, porque allá donde tiene una mayor responsabilidad política el Partido Socialista parece que ejerce de forma absolutamente hegemónica y despreciando a todo lo demás, y allá donde tiene la hegemonía el Partido Popular, pues también desprecia a todo lo demás. Esa es un poco la sensación que nosotros teníamos desde Unión, Progreso y Democracia, y por eso hemos denunciado que además con fondos europeos se pretenda consolidar esta cuestión y no se tenga el respeto, por lo menos a otras formaciones políticas, que a través del trabajo y de la pelea y del éxito electoral, pues hemos tenido presencia en el Parlamento Europeo. Cambiaría realmente en el planteamiento de intentar funcionar en clave de devolver la ilusión a los ciudadanos europeos. Se ha perdido la ilusión muchas veces porque Europa se ha convertido en algo así como el elemento que ha practicado todos los ajustes, que ha conseguido que la gente a nivel ciudadano viva peor en los distintos países, parece que es la responsable de los rescates, cuando son las malas políticas nacionales muchas veces las que han conducido a esa situación. Entonces recuperar la ilusión en Europa significa que una Europa que es de estados y más en concreto de gobiernos se transforme de verdad en una Europa de ciudadanos, donde los ciudadanos podamos tener una voz activa. Bueno, las expectativas van a ser en todo caso muy importantes porque está claro que vamos a mejorar el resultado de hace cinco años. Cualquier resultado seguro que va a ser bueno para Unión, Progreso y Democracia. Y en cuanto a mi situación personal, pues hasta que el partido no defina las listas que deben ir al Parlamento Europeo, que serán el sábado de la semana que viene, que es el 8 de marzo, pues yo no puedo decir nada. ¡Gracias!